Un nuevo reporte a esta hora con Xavier Aldecoa desde Angola. Xavier, gracias por estar de nuevo con nosotros. Coméntanos, Xavier, cómo transcurre el proceso electoral en este país africano. Previamente nos hablabas de que debe ser un proceso tranquilo, sin mayores inconvenientes. ¿Se mantiene esta línea hasta el momento? También sería importante destacar cómo se llega a la escogencia del jefe de Estado y del vicepresidente del país, dependiendo de los votos logrados por el partido político al que representa. Te escuchamos. ¿Qué tal? Saludos a los televidentes de Telesur, saludos también para ti. Ahora mismo nos encontramos en Casanga, es el municipio más poblado de Luanda. Luanda, además, la provincia de Luanda, donde se encuentra la capital, uno de cada tres angoleños votan aquí. Por tanto, aquí podemos ver muy claramente cómo se desarrolla también parte importante de esta, una parte clave de esta votación. Y por lo que vemos también aquí, mucha tranquilidad, como decías. Hay muchas ganas de que estas elecciones sirvan para dar un paso más en esta estabilidad. Recordamos que este año se cumple una década de paz, después de una guerra civil cruenta de 27 años de guerra, de conflicto que destruyó al país. Muchas ganas de que se pase a ese paso. Las elecciones, la segunda parte de la pregunta que me comentabas, hubo una nueva constitución hace un año y medio, y esa nueva constitución eliminó las presidenciales y ahora dice que el presidente va a salir de unas legislativas. El ganador, el partido ganador, será el que coloque a su candidato. Esto significaría, por ejemplo, en el caso del MPLA, el movimiento por la liberación de Angola, que pondría a José Eduardo dos Santos como presidente, el mismo presidente que ha tenido este país durante casi 33 años. Ahora, ¿qué se puede destacar, Sabier, de las ofertas electorales del presidente dos Santos, de otros candidatos, tomando en cuenta el rápido crecimiento del país en los últimos años y la gran desigualdad social existente? También quisiéramos preguntarte, Sabier, hoy en Angola es un día normal, es un día laborable, trabaja el comercio o, por el contrario, es un día de azueto. Te escuchamos. Pues mira, el lema de, precisamente, José Eduardo dos Santos, el MPLA, el favorito, dice muy claramente esto que comentabas. Dice que tiene que haber mayor progreso, quieren mayor progreso, pero también distribuir ese progreso mejor. Ellos son conscientes de que ahora mismo Angola es uno de los países más desiguales del mundo. El 65% de Angola, de los angoleños, vive con menos de dos dólares al día, pero es que, además, el 5%, solo una minoría del 5%, acumula el 60% de la riqueza. Por lo tanto, todos los partidos sí que ponen el acento en este aspecto, en esta desigualdad, intentar que la gran riqueza que tiene Angola, segundo productor de África, además tiene una gran cantidad de diamantes, se distribuya mejor. Este es uno de los retos, no solo del partido en el poder, sino también los demás. Y otro más también, el desempleo. El desempleo y la educación son dos aspectos clave que los partidos políticos ponen en frente de sus acciones políticas y sus promesas políticas. Bien, gracias, Javier. El reporte a esta hora, entonces, de Javier Aldecoa, desde Angola, país que este viernes, como vemos, es escenario de elecciones generales, de la que saldrá un jefe de gobierno que será juramentado como presidente del país, también un vicepresidente y 220 parlamentarios. Recordamos el actual presidente José Eduardo Dos Santos, del Movimiento Popular de Liberación de Angola, es el gran favorito, nos informa Javier, para ser reelecto en estas elecciones para este día, en el que más de 9 millones de angoleños votarán por tercera vez, desde el año 1975, cuando este país alcanzó finalmente su independencia. Las elecciones, nos informa Javier, transcurren con total normalidad, y a las 6 de la tarde, hora local, deben cerrar los centros de votación, y en la madrugada de este sábado podrían conocerse los primeros resultados. Las cifras definitivas podrían conocerse ya dentro de una semana. La información entonces, hasta esta hora.